hola hola bienvenidos a un vídeo más y esta receta es de un pan esponja que es de 12 huevos vamos a estar separando las yemas con las claras vamos a batir por separado y cuando ya acabemos vamos a poner nuestra una taza de azúcar a nuestras yemas y vamos a esperar hasta que doble su volumen y ya cuando esté listo ya vamos a meter nuestra leche por de dos a tres minutos que tiene que ser nuestra leche muy muy caliente y aquí vamos a agregar nuestra harina con nuestro royal y la sal y vamos a ir agregando como ves ya ha cambiado su color y aquí es el momento donde vamos a ir agregando leche harina leche harina y así sucesivamente hasta terminar todos nuestros ingredientes y también vamos a agregarle la vainilla la vainilla es al gusto por eso no te dejo las cantidades de la vainilla es al cada quien al gusto de cada quien y aquí es el momento yo creo que ya está listo y aquí nuestras yemas ya casi están listas vamos a dejarle un minuto más listo y aquí vamos a ir integrando nuestras claras con nuestra mezcla a envolventemente todo bien perfecto movimientos envolventes como ven y ya aquí voy a tener mis moldes ya previamente engrasados y enharinados y como se llama vamos a llevarlo al horno a 350 Fahrenheit o a 180 centígrados y hasta meter un palillo y que no salga limpio quiere decir que ya está listo pero en mi horno dura aproximadamente 20 minutos pero cada horno es diferente y te voy a dar un tip cuando ya tengas tus panes ya listos por favor deja con deja tapado con tus moldes para que siga teniendo la humedad gracias